Buen día amigos o buenas tardes, hoy les traigo algo de informática sobre todo lo que tenemos portátiles que se nos calienta bastante y trasteando por esta paginita de aliexpress, primera vez que la voy a nombrar porque no me pagan por hacerle publicidad pero no, hoy les traigo un aparatico que por menos de 3.50 hace que la temperatura del ordenador baje, yo era un poco escéptica, era hasta cacharras, siempre comprando chorradas en internet, pero bueno, aparentemente esta chorrada es bastante eficaz, aquí tengo montado el CPUHW monitor, donde me está indicando que tengo 76 grados centígrados o 168 Fahrenheit de temperatura, está bastante alto, o sea, está alto ya inclusive el ordenador empieza a ponerse lento, el ventilador del CPUHW está a 5.100 revoluciones y como este es un Duo Core, o sea, 72, 72, 70, 72, ahí es costila, bien, el aparatico que les quiero enseñar es una cosa bien sencilla, lo tengo por aquí, y es este cacharro que tenemos, que es un ventilador que trabaja por vacío, o sea que trabaja al revés, en vez de meter, lo que hace es sacar, como tuve unos días tratando de averiguar como es que se conectaba, porque no trae ni, ni, ni exclusiones, ni nada, hasta que pude averiguar donde era que se colocaba, se los voy a enseñar, y aquí les dejo la temperatura, para que ustedes vean en unos 10 minutos cuanto baja, no es, pero si, si ayuda, de verdad que ayuda, baratísimo, tres euros con 90, hay más caros, hay más baratos, pero este me pareció bastante regular, y bien, que como funciona este cacharro, por aquí entra, el aire, o chupa el aire caliente, por el disipador de, o la rejilla, el disipador del ordenador portátil, y por este agujero lo saca, a ver si se ve bien, porque no tengo mucha luz, entonces, ahora en este momento lo voy a colocar a donde se debe colocar, lo enchufamos, y miraremos, cuanto baja la temperatura, estoy en la cocina de mi casa, así que me disculpa mujer, la otra mesa la tengo llena de trastes, y un poco, ya que ustedes se cachen el, el, pues, bien, esto, como verán, se conecta al USB, y ya empieza a funcionar, ahí ha encendido, y ahora está una lucecita LED bonita, y bien, yo ahora, vamos a, hacer una toma aquí de la temperatura, las revoluciones del ventilador, y las revoluciones de cada, y la temperatura de cada, voy a parar este un minuto, para no tener tanto tiempo, el video, y ya volvemos, como estamos viendo, ya ha bajado a 63 grados, el CPU, las revoluciones han bajado, unas 500, no me acuerdo si estaba de 5500, o, vale, y sigo navegando, no es que, me sigo sacando la chicha de los ordenadores, pero este, como ven, ha bajado a 63, este cacharro, aparentemente, alivia un poco, no es que lo pone frío, pero por lo menos alivia, ya que ustedes saben que a 75 grados, ya el ordenador está caliente, y por lo tanto, se pone lento, bueno amigos, realmente, el cacharrito funciona, por eso es que se los he traído en este video, para que ustedes vean las opciones, y no cuesta nada, cuesta 3 euros, 4 euros, 5 euros, o sea, que vale la pena, y como ustedes están viendo, no estorba, para nada, en el ordenador, el ordenador, simplemente ustedes lo conectan ahí, y es lo que hace sacar el aire caliente, ayuda al ventilador de adentro, a sacar el aire caliente, y, por lo tanto, el ordenador, funciona bastante mejor, bueno chicos, recordad, suscríbete, que ni yo tuve, ni yo cobramos, es gratis, y hasta otro video, ah, y dale click a la campanita, comparte el video, y si te gustó, dale me gusta, hasta otro video. ¡Gracias!